Mami, 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 mami Me gusta cuando me va ese juepecito pa' mí Mami, 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 mami No es pa' acá y dame esa cosita a mí Una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Tienes tu manera Me montas como una vaquera Y te ves tan elegante Bebiendo leche de avena Nunca no tenía esa No es el oro ni los platos Eres de la ciudad Saberé de la pobreza Cada día por la vida Pase de semillas Y si tú te sientes triste Yo iré de la vestida Mami, 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 mami Me gusta cuando me va ese juepecito pa' mí Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami ¡Gracias!